¡Espérate, papá! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Ay, ya se fue! A ver si no se le olvida lo que le pedí. ¿Qué es esto? Siempre está cerrado. ¿Qué habrá? No sé. ¡Órale! ¿De quién serán todas estas cosas? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Sofí! ¿Dónde estás? ¡Ya vete a comer! Ok. ¿Me lo llevo? ¡Ah, me lo llevo! ¡Ya voy, mamá! ¿Dónde estabas, Sofía? Te estoy buscando desde hace rato. ¡Ya es bien tarde! ¿Qué es eso que traes ahí? ¡Ah, nada, mamá! ¡Nada, nada! ¡Ya, ya voy! ¡Ya apúrate! ¡Te voy a subir! ¡Sí, ya voy! ¡Qué amor! ¡Ay! 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 ¡Ay, maldito gato negro! ¡Ay, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No va a pasar nada! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ay, mejor se me voy a atravesar entre las piernas el pollero! ¡Ay, el pollero! ¡Voy a verlo! ¡Ay, no puede ser! Oye, Fanny, ¿y crees que sí sea muy necesario que vayamos a la casa de tus papás? Es que, la verdad, a mí no me gusta estar ahí porque tu papá siempre me está diciendo lo mismo y lo mismo. ¡Ay, Sebastián, es que ya tienes que trabajar! ¡Ay, Sebastián, es que yo ya no te puedo estar... ¡Ay, mierda! ¿Qué hiciste? No, 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 nada, Fanny. Este, te estaba diciendo que... que te quiero mucho. ¡Sophie! Ven a dejar esto ahí arriba, por favor, porque yo no sé por qué estás... ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, por qué siempre me pasa esto a mí! ¡Ay, yo estoy... ¡Ay, maldita sea! De por sí estoy resalada. La última vez que me pasó esto, conocí a Sebastián. ¡Ay, no! ¿Qué hago para quitarme esto? ¡Ay, no! Ya lo voy a dejar ahí. ¡Ay, qué empezaron los horocopos! Acuario, cuídate porque te romperás una pata. Sí, es cierto. Eso sí le pasó a mi amiga. ¿Trabaja con una mujer cabello corto? Cuidado porque te la estás sacando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Libra, un cambio catastrófico se acercará. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar los ojos y voy a hacer como que no pasa nada. ¡Ay! Además, aquí no hay ni objetos misteriosos ni nada. Bueno, voy a hacer como que no pasó. Justo entonces, por pura coincidencia. No, y casi nos cancha la señora del cine. A mi puñera de mí, hasta arriba estábamos. Porque, pues, es que ya ves que uno al cine va a ver las películas. ¿Y entonces a qué vas? Pues, a Diana. Pues, a que vas al cine. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ay, de nada. Es que estoy platicando lo que... No, 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 no me interesa saber qué es lo que pasó con tu pollero. Siempre están aquí de huevones. Ni siquiera me ayudan en nada. Ya pongan a hacer algo, por favor. Sí, ahorita te llevamos en la comida. Ay, ay. Fíjense que desde hace ratito que rompí el... Bueno, se cayó y se rompió solito el espejo. Ajá. Me están pasando cosas bien extrañas, muchachos. Se te rompió el espejo. ¿Qué te les dejó? Esos son siete años de mala suerte. Sí, sí, sí. Se rompió solito, sí. Ahora que me acuerdo, antes de ir con mi pollero, ¿sabes por qué fui con mi pollero? ¿Por qué? Porque se me atravesó un gato negro entre las patas. No. Entonces, pues para limpiarme ese mal augurio, mejor dije, mejor voy con mi pollero. No, cállense. Es que a mí se me abrió el paraguas aquí adentro de la casa. Ay, no, 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 no digan. Yo vi a Madame Susie y dijo en mi horóscopo que un cambio catas... catras... 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 Ya, ya, ya. Ay, ay, sí, bueno, un cambio feo, un cambio feo, Sofí. Este, que iba a pasar y que me cuidara de objetos misteriosos y me dio mucho, mucho miedo. Espérate. ¿Qué? Pero tu horóscopo es el mismo que el de nosotros. ¡Es cierto! Los tres somos Libra. Ay, qué miedo. Pero de todas maneras tú abriste el paraguas. Sí, pero entonces... Sí, pero ¿saben qué? ¿saben qué? Yo vi a Madame Susie que dijo que para esas cosas había que limpiar los chakras. Ah, no, mis chakras sí están limpias. Siempre las tengo aquí ni las uso porque... No, Sefa, las chakras no, los chakras. Son como, como vibraciones, como vibraciones de, de, de las personas. Ay, sí, como que ya estoy sintiendo, mira. No, bueno, ¿quieren que limpiemos los chakras? Pues... Yo digo que... Ah, pues sí, yo digo que sí. ¿Pero cómo lo vamos a hacer o qué? Yo... ¡Ay, Charlo! Sí. Yo, yo tengo un libro mágico donde, donde anoté cosas de Madame Susie que decía cómo limpiar los chakras. ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Tráelo, Diana. Córrele. Sí, vamos a comprar las cosas y así vale. Córrele. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos. Pero, pero, seguro. Bueno, chicos, ya está, ¿ya agarraron todo su... su vela? Ajá. Sí. Oye, ¿entonces a qué hora vamos a limpiar mis chanclas? Ay, no, Sebas, que las chanclas no, son chakras, chakras. Ah, pues avísenme. O, oye, Diana, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Después no quiero que entren espíritus malignos a mi casa y me empiecen a espantar, ¿eh? No, mami, los espíritus de los unicornios nos protegen. Estas son las mañanitas, ¿qué les son? No, es cumpleaños, Sebas. Ah. Oye, Diana, pero es que yo nunca había visto un cráneo con huevo de unicornio. Ah, es que yo lo hice, porque nos protegen los espíritus de los unicornios. Es que es... 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 sí, ya. Cállense, por favor, y pónganme mucha, mucha atención, ¿vale? Aquí en mi libro dice que tenemos que sentir el fuego, el aire, la tierra... Los cuatro elementos, pues, ¿sí entienden, verdad? Ah, sí. Siéntalo. Sí, sí. Cierren los ojos y siéntalo. No, no, Diana, si yo lo siento me voy a quemar. No, yo no quiero estar sintiendo el fuego. No. Y yo no sé nadar. Ah, y yo no quiero agarrar la tierra. Bueno, cierren los ojos y concéntrense. Ah, bueno, pues, ahí va. Concéntrense. Ajá. Sí, pero... Ay, ¿qué pasó, Sofía? Pero si hablas, este, no los concentramos. Ok, pero es que se tiene que concentrar en lo que yo voy a decir, ¿vale? Ajá. Ok. Me amas, te amo. ¿Me escucharon? Concéntrense y entiéndanlo porque ustedes ahorita lo van a decir, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. ¿Sí lo entendieron, verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, mucho, mucho. Sí, sí, sí. ¿Sí están cerrando los ojos, verdad? Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, tienen que dejar la vela ahora y tenemos que agarrarnos de las manos. Ajá. ¡Ya se vas! Esto es algo serio. Ajá. Ahora sí, vamos a decir las palabras, ¿vale? Ay, jane, es su, yesu, me amas, te amo. Ay, jane, 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 jane. Nada más te amo. Tienen que empezar a sentir algo. Ajá. Como una presencia. Ay, no. Ay, no, sí, sí, sí. Yo sí estoy sintiendo bien presente, bien feo. Sí, sí. Ay, escúchale. Ay, 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 ay. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? No, no, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, no. Ay, Rubén, qué cochino. Ay, Diana, yo no sé. Ay, no pasa, se la sotea, Diana. No puede, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ocupo. No, ay. Ojo. Que, que, que escuchado, escuchado. El espíritu de los unicornios nos cambiaron Ay, mi pollero, ya no me va a querer Por fin, mis sueños se hizo realidad Somos niñas y mis chancas están limpias Diana, ¿qué hiciste? Me hice niña chiquita Ahora, ¿cómo podré llevar a mi hija al colegio? Diana, por fin soy grande, me puedo ser libre Me puedo ir de la casa ya ¡No!